Bebé, al Ponte no se vende. 08,1. ¡Gracias! ¡Gracias! El de aquí y picándolo para que no te salga el ajuste. ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Agardemos y desechemos que la innovación de esta fábrica de paz de aeroseneradores sea la primera de una luna en la luna de la inauguración de industrias y obras públicas de nuestra comarca en Galicia. Es responsabilidad de todos nosotros contribuir, en la medida de las posibilidades, a constitución de su objetivo. Señoras y señores, muchas gracias. Señor consejeros, señor presidente de la Ciudad de Galicia, benditos a las fuentes de la tierra libre que es a su casa. Muchas gracias. Señor alcalde, señor presidente, por favor, disculpe. No, perdónenme, termino ancho por el señor presidente de la Ciudad de Galicia. Los clientes se hacemos a un buen momento. Señor alcalde, señores consejeros, autoridades y administraciones, en efecto, si hoy es posible asegurar esta factoría, no hay ninguna razón para pensar que esto mismo no sea igualmente posible con otras actividades industriales. Siempre se mantenga el excelente grado de colaboración entre todos los agentes implicados, como ha ocurrido en esta parte. Para terminar esta parte de intervención, mi más cordial digo a los buenos accionistas, empleados y clientes del EME con esta fábrica de pala para los ganadores que veo uno en declaraciones que también tiene un gran. Lamento hacer que es una parte de intervención que, en mi opinión, no era ningún sitio ni gaol. Pero yo puedo asegurar, o señor alcalde de los puentes, él sabe en su nombre de estas terras, vive ello, que esta terra no piso máis que prosperar nos últimos 50 años. Gracias a él. Segundo, que él sabe muy bien que as estradas, as instalacións paralelas, as plantas, as mozas, únicas na nosa geografía, están en marcha. E sabe muy bien que estos días, o traballo incansable en el procedimiento de industria, xa se firmou o Estado en tu firmar su nuevo convenio de ellos. Por lo tanto, pode ser por certo que cualquiera petición para mejorar, completar estas elecciones, será tía en contra. Pero decir que esto foi esquecido o maltratado, simplemente moa fallar. E despois de decir esto, polvo de aturado, non é necesario esperar a conciencia de obres o amor al final, a teñen dos postes. Cada un que responda da súa, a decisión atobarán los electores a próxima vez. Non teño máis que decir, salvo que esto é, hoxe, un día en que eu auguro moitas actividades e que nunca estén desitados, no serán entrada, o salén das puentes. Voxa y vós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!